Música Yo no soy regionalista, vengo a mi sueño pero, porque se me serví de Venezuela y me encanta Yo no soy regionalista, vengo a mi sueño pero, porque se me serví de Venezuela y me encanta Yo no voy a Maraca y yo, y yo no soy regionalista, vengo a mi sueño pero, porque se me serví de Venezuela Y yo no soy regionalista, vengo a mi sueño pero, porque se me serví de Venezuela No hay que estar cierto sin querer, estoy hablando No, todo sufría lo que siente, no siempre duele lo que oculto Al final se me supe, déjame por hacer un poco Todos sufrían lo que siente, no se me supe, no se me supe, no se me supe No hay que ser el que se me supe, déjame por hacer un poco No hay que ser el que se me supe, no se me supe, déjame por hacer un poco No hay que ser el que se me supe, no se me supe, no se me supe No hay que estar cierto sin querer, estoy hablando